A ver, Ceci, ¿estás en Glew hoy? Se estaban olvidando de mí, yo los escuché. ¡Qué cielo y qué árboles, Ceci, te acompañan ahí! ¿Cómo están, chicos, todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo van ustedes? Lo que les voy a decir, en rigor, no es ninguna novedad. Muchos porteños viven sus vidas mirándose siempre el ombligo y pensando que más allá de la General Paso del Puente Porredón, no hay nada. Y si hay algo, mejor no ir a visitarlo, porque es muy peligroso, viene en dragón este Coman. Esta absurda y paranoica idea hace que muchos se pierdan de visitar y de conocer auténticas joyas que hay distribuidas en todo el conurbano bonaerense. Como por ejemplo, lo que les vamos a mostrar hoy. Estamos en Glew, en esta localidad Raúl Soldi, uno de los pintores, artistas más reconocidos y más premiados mundialmente. Un día llegó y se enamoró de este lugar. Caminándolo, recorriéndolo, se encontró con la iglesia que está en mis espaldas. Entró, le pareció muy bonita, según sus propias palabras, pero la encontró muy desierta. Las paredes estaban blancas y se propuso pintarla. 23 años tardó en terminar esta obra porque lo iba haciendo de a poquito, mientras iba pudiendo. Él estaba acá en una casa, se vivió mucho tiempo, venía los fines de semana, se quedaba a temporadas. El saldo de esa obra es que acá dentro de la iglesia hay 11 frescos y 2 óleos de Soldi, hermosos, llenos de particularidades, de detalles, que cuando ustedes quieran, nos disponemos a conocer juntos, chicos. Dale, por supuesto, por supuesto que sí. Ya en un rato vamos a estar nuevamente contigo ahí. Bueno, qué promesa tenemos para hoy, ¿eh? Programita, tranquilo. Programita, tranquilo.